La Fundación Amancio Ortega ha firmado un acuerdo con la Junta de Castilla y León para dotar a la Gerencia Regional de Salud de nuestra comunidad de nuevos equipos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. El fundador del Grupo Indites aportará a la sanidad castellana y leonesa 18,2 millones de euros que servirán para... Consolidar y potenciar los cinco servicios de oncología, cuatro servicios más una unidad radioterápica de los que disponemos. Garantizar que todos los ciudadanos que lo necesiten van a poder acceder a las tecnologías más avanzadas hoy disponibles para conseguir diagnósticos más eficaces y precisos y para mejorar también las tasas de supervivencia y de calidad de vida de las personas con cáncer que ciertamente ya vienen aumentando y de manera notable gracias a vuestros esfuerzos en los últimos años. Todo ello conforme al plan de equipamiento diagnóstico y terapéutico para el abordaje integral del cáncer en Castilla y León. Con este acuerdo se prevé comprar seis nuevos aceleradores lineales, la actualización de otros dos en las unidades de Salamanca y Valladolid, la adquisición de un sistema de radioterapia intraoperatoria móvil y 21 mamógrafos digitales. Quisiera destacar el apoyo decidido que hemos encontrado tanto en la presidencia de la Junta de Castilla y León como en los equipos técnicos de la Consejería de Sanidad que ha sido clave para culminar este acuerdo. Permítame por ello finalizar trasladando al presidente de la Junta de Castilla y León el agradecimiento personal de don Amancio Ortega por esta colaboración. Y junto a él el agradecimiento nuestro, de nuestro fundador y todos cuantos formos parte de la institución, al consejero de Sanidad, a su equipo y al conjunto de profesionales de la Sanidad Castilla y León que harán posible que los beneficios de este acuerdo lleguen a los ciudadanos. Unas 53.000 personas padecen cáncer en nuestra comunidad, unos datos que convierten a esta enfermedad en una de las prioridades del sistema sanitario de Castilla y León.